¡No! ¡No! ¡Ay, no! ¡No! Yo les avifé ¡No! ¡Se ababoso! ¿Tú no sabías? ¿Dónde vamos, Melissa? ¿A qué? ¿A qué? ¡A jugar! ¡A jugar! ¡Apúrale! ¡Córrele, córrele! ¿Qué viene, Daniel? ¿Usted va a estar en la ría? ¿Qué? ¿Por qué tienes frío? Si está el sol ahí ¡Ay! ¿No está abajo? Sí, mejor no la dejo ahí ¡Ay, no! ¡Dania, no está feliz! ¡Ajá! 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 ¿Oye? ¡Que ya! No sé, creo que gritaron ¡Nos hablan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Qué cura gravitas a tomar! ¡Tu abuela, güey! ¡En la bicicleta! ¿Y esta borracha qué? ¿La pancilla? ¿La papada? ¿Ya? 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 No sé ¿Qué? ¡Y así me ha pasado! Toda bule ¿Qué onda? ¿Traes pedo? ¡Eres sola como mi tía cuando era joven! ¿Cuál tía? ¿Tu madre? ¿Mi tía está en el baño? ¿No tenías una foto de cuando eras sola? ¡No, cuando eras sola! Ahí está ¿Está bien? ¿Estás comprobar un poquito más? ¿Ya? ¡No! ¡No, no, no! ¿Estás comprobar? ¡Eres la ¿Quién ve la foto más vieja del mundo? ¿Quién es él? ¿Y quién es él? Soy yo. ¿O quieres el de Bochicolayucho? Dime cuál quieres. Tienes una casita para hacer. Allá los compro. Cuando vayamos. ¡Ay, qué compras! Sí, espérate, ahí está. ¡Ay, se cayó! ¡Ay, Juan! ¡Vean, que estaba lista! Pues ya estás agarrada. ¿Qué dijiste? Que ya me voy. ¡Ay, ya está rellenando! ¡Ay, qué bonita! ¡No! ¡Me va a apagar, baby! ¡Qué bonitas las vías! ¿Qué vino? ¡No, ya le vino a fondo! ¡Juan, no es peor la vida! ¡Juan, no es peor la vida! ¡No were a apagar! ¡Qué accomplished! ¡ hacer esto, ¿qué? ¿Qué es eso que si te pierdes? ¡No, ya está! ¡Ay, Juan, ya! ¡Ay, Matias no murieron! Sí, 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 sí. ¡Ay, y detrásaten... no es tu paliza y tú qué enroscada y cómo te sientas y luego cómo te sientes ¿Cómo estás? Estás ahí para día No, 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 vamos a tirar Previsível ¡Qué feo! ¿Cómo se te ocurrió tirar la púga escasa? ¡Dame mi crema para pegarla! ¡Estoy encerrada! ¡No toques! ¡Ya perdiste! No me grabes, estoy enojada Ya levantamos la casa otra vez Ya la levantamos otra vez Toma Porque esta va En esto Espérate, me golpea bien Que se vea en la parte del corazón Ya lo vi que está muy baixo Pero esto está medio feo Está más bonito Donde que se está cayendo otra vez No, madre Está desmodrando Claro, es mi punto a la de ellas Está bien pensado A ver, eso no se hace Tienes que fijarte viejo Que esta casa Tiene No te fijes en nada Mira para los hermanos Está bien bonita Tiene algo malo en la construcción No sabe de decoración No sabe de decoración Cinco años estudiando arquitectura Ok, ya me lo voy a comer Ya se le cayó el techo Ya se lo están comiendo Cinco años de trabajo estudiando, haciendo arquitectura Metan los monos a su casa Mira hasta nuestros monos se metieron a su casa Y por el techo Son santa claus Con el techo Porque yo no sé O sea Con el techo No sé O sea O sea Con el techo No sé Y ya Lo sé